muy buenos amigos que tal como estamos hoy os traigo una aplicación la verdad que es verdaderamente espectacular lo estoy grabando de noche a las 11 y 8 minutos de la noche porque se llama night sky de acuerdo en una versión lite es esta aplicación de aquí y lo que es para lo que sirve es para ver las estrellas ahora mismo según me voy moviendo como os dais cuenta se va moviendo también y van apareciendo las diferentes estrellas yo lo puedo ir a la par mirándolo en el cielo y comprobando el dibujo de las estrellas si efectivamente es lo que me está mostrando de acuerdo y la verdad que es muy 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 chulo esta aplicación lógicamente tiene geolocalización vale entonces lo que hace es que tu posición en función de tu posición pues y hacia dónde enfoques el dispositivo pues así te va indicando las estrellas la llevo usando varios días y la verdad que es espectacular te puedes sentar con los niños en la oscuridad de una noche de verano como ahora que empieza el verano bueno finalmente empieza el 21 en españa vale y bueno pues te sientas tranquilamente vas observando las estrellas y puedes ir sabiendo el nombre de cada estrella de cada constelación también están los los signos del zodíaco vale representadas como es lógico veis por ejemplo ahí está cáncer vale vamos dando vueltas y van apareciendo algo imágenes espectaculares vale saturno esto es libra vale o si miras hacia debajo sigues teniendo y la verdad es que la verdad que es chulísimo es muy muy divertido muy didáctico para el tema de los niños y la verdad que orión ahí está tauro también puedes profundizar en ello haciendo un zoom en la pantalla vale y por ejemplo podemos ver mercurio con el brillo no me dejaré lo cual es vale aries y ahora desplazando y bueno pues tenemos opciones de configuración tenéis aquí para poder ver el sol vale si os dais cuenta cómo incide el sol en función de la tierra a la noche el día mirar el sol aparece ahí exactamente y aquí vamos ver los diferentes planetas bueno esta parte ya es de pago vale entonces bueno pues bueno visto más o menos cómo funciona vale vamos a ver los menús que tiene vale porque la verdad que es muy completo es decir que es una versión de prueba y bueno pues tiene muchas opciones que te que te limitan y que te invitan a que compres la versión pro vale si te gusta comprar paquetes con artículos sobre todo vale sobre el universo como estamos en un universo de tu y bueno pues aquí podéis ver las diferentes opciones lo podéis compartir vale por las diferentes redes sociales vale estoy agregado es igual compartir la aplicación compartir lo que estás viendo vale y con esas dos dos opciones la configuración puedes entrar los ajustes principales efectos de sonido que yo lo quité paquete de información y modificar las las diferentes las opciones de medida vale el recordatorio para suscripciones yo lo estoy quitando lo quito porque es la verdad que tenía el constantemente la notificación visión roja esto no sé qué es a lo mejor cambia me diga vale veis los botones en cambiar vale visión roja esos son los principales las notificaciones de noticias inflación al cielo satélites tal efectos vale podéis modificar mostrar nombres de permanentemente en vez de que se quiten si os habéis dado cuenta cuando hemos visto cómo funciona la aplicación aparece un flash y se va desapareciendo poco poco lo que podéis modificar y que esté más tiempo o menos tiempo vale líneas de las constelaciones para que las dibuje a mí me gusta sobre posiciones de las constelaciones sobre posiciones de las constelaciones vale si lo ponemos así vamos a ver si se ve distinto vale y hay que salir aquí como es esto la localización mirad veis ahí están las líneas de las constelaciones voy a quitarle el rojo porque no me gusta vamos a hacer hacerlo sobre la marcha de acuerdo en preferencia le quitamos la vista roja y ahí vale ahí vamos abriendo cerrando y yo quiero que vaya eso es mirad en vez de que salga la constelación con el dibujo pues la línea que une la constelación bueno la verdad que así yo creo que está muy bien porque eh digamos que al ver el es capricornio no sé qué pues te hace como confundirte un poco me refiero me refiero vale la verdad que bueno esto va un poco a gusto de cada uno vale veis viendo que van apareciendo bien no me quiero enredar mucho que tiene muchas cosas vale las notificaciones hemos visto los efectos vale mostrar superposiciones 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 de las constelaciones administrar la oferta de la comunidad la suscripción de la comunidad fijaros a todas las cosas que os podéis suscribir si os gusta este tema lo hay desde dos años 24 con 99 bueno pues esto si os interesa el tema la verdad que está muy bien vale las con las redes sociales el sitio web vale facebook de acuerdo y bueno restaurar las compras bien luego tenemos aquí la geolocalización vale puedes estar más centrado o menos centrado la verdad y esto es bueno está chulísimo no se puede encontrar la zona horaria y esto bueno esto creo que es un poquito como el google art vale ok le vienes aquí le das y te da la localización donde estamos aquí puedes buscar cualquier cosa vale supongo que irá así me imagino yo os digo eh ahora exploración a madrid yo os comento que esto irá va a ir muy lento porque tengo un internet muy malo vale eh pero bueno me imagino que viajando en madrid vale me imagino que eso ya os digo solo va a depender de vuestro internet veis aquí tengo me dice como que me haga pro y las opciones de que puedo modificar de acuerdo al comprar la parte pro bien bueno ahora hemos dado a la localización tenemos este vale y esto es para que cuando lo movamos nos muestre vale también podemos ver el tiempo de acuerdo en las próximas horas y demás y bueno pues ahí vamos vamos viendo los días las lluvias las dos bueno pues un poquito clama de observatorio vale aquí tenemos lo de los planetas como lo hemos visto y aquí las constelaciones con esto haces el cambio con esto haces la posición vale y te da como que tu sitio es madrid vale es como que le ha dado lo de gps de ir a casa por lo mismo vale y si lo quieres votar la verdad que como podéis ver está súper chulo me parece muy 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 bonito y muy interesante y muy didáctico eso en una noche os digo en barbacoas y demás pues te quedas un poco con la gente así disimulas y dices mira eso es la estrella polar y ahí está la constelación de no sé qué en fin espero que os guste y que disfrutéis de las estrellas si os gusta el vídeo darle al like como siempre suscribiros si no lo habéis hecho todavía para que youtube sabéis de cada vez que subamos un nuevo vídeo no olvidéis pasar para la página web www.universetuc.wordpress.com y nos vemos en las redes sociales un saludo chao